Hola Tidiblibers, pues aquí soy, en el Anillo Verde de Zaragoza, que lleve una vía que transcurre por los ríos y por la canal y también por dentro de Zaragoza. Ya veis que soy aquí, no pon de fierro, vale, aquí lleve el Ebro y bueno, pues me la voy a hacer en bici a ver que tal me va. Venga Tidiblibers, que venga bueno. Hola Tidiblibers, y soy Elo Gallego, un, dos, tres ríos que tenemos en Zaragoza y tenemos esa suerte de tenerlos, encara que no los pudimos más ya, o no todo lo que nos caldría hacer. Y bueno, pues esto lleve un puesto bien pincho, que antimas, pues así ve unas mesetas, unas silletas, que te os podéis hacer una gambadadica aquí, que lleve bien cerqueta de la ciudad, de lo núcleo urbano, vale, y viller pues hizo la desembocadura de Elo Gallego, ya veis que por aquí, bueno, pues esto lleve una zona bien pincha, para hacer gambadetas, para correr como va a irse, para venir con la bici, voy a ver el panel interpretativo, y voy antimas, lleve esto a rebutir de volandrinas, que son frente unos vuelos rasans, que me los estoy pasando de vitibomba, pero aquí con la bici. Así que, bueno Tidiblibers, vete allá. Hola Tidiblibers, sigue Natura Deta, y soy el Opuen de la Z40, sin las que ya veis que no soy Guairelo en de Zaragoza, vale, y esto lleve un dos mirados, que vía por lo camín, y esto antimas del anillo verde, también lleve lo camín natural de la Alfranca. Vale, va por aquí, y plega, pues por Asti, y Contina, ya veis que va a los ríos, frente a esta curvetta, pues Contina, dedica a la Alfranca, dedica a todos esos, estáis aparte de los galachos. Y bueno, pues este lleve un puesto bien pincho, pues para turarse un poco, para viller los bichos que se puedan viller de aquí. Güey, y esto, hielo ciel, no se ve ahí Guaire, porque esto pues da lo que da, pero hielo ciel pleno de esparveros, que cuento, pues que se irán cazando, que estas son horas ya de ir minchando, bella cosa, ya llevo a ser hora de almorzar, así nada es que, que bueno, y esto lleve una maravilla, una cholleta que tenemos, pues ya veis, y soy de la Z40, Aucantico, Zaragoza, vaya buena, terriblivers. Hola, terriblivers, me ha turno en ravegada, pa charlar de la orientación, yo soy negao, me pierdo más que Rioga, el de Ramón Medio. Bueno, pues conto y con iso, y esto lleve pa' fatos, pa' fatos como yo, que no nos orientamos, pues aquí, ya veis, se veis lo cartel, bien pincho, porque por asti se va a tal alfranca, y por asti se contina por, por el anillo verde, vale, que yo es lo que quiero hacer, asti tenéis también la renda de indicación, y bueno, pues yo me he traído la guía, pero por ahora no, no me ha feito falta. Así no es que, que vais a bueno, terriblivers, no tos que a cegares. Hola, terriblivers, pues aquí soy, está ahí la parte más fiera, una mica, de lo camín, de este anillo verde que soy cendo, pero asti lle la cartucha, la de Zaragoza, o la de Monegros, obviamente, y bueno, pues he venido dende asti, porque lle la parte que cae ir por carretera, y una mica, a ver, peligroso tampoco, pero si vas con una mica de cudeao, pues, pues iso, pero cal estar una mica a la tisba, vale, se viene dende asti, que por cierto me he cagado, y bueno, mismo en este puesto, que ya veis que no llevo aire poliú, pues tenemos esas cigüeñas alegándonos la vista, vale, hola, cigüeñas, que tal, y que bueno, que son bien pinchas, y así no, pues me ha tocado una miqueta, y les doy ver poliú, pues, venga, terriblivers, muy bueno. Hola, terriblivers, estas son las exclusas de Valde Gurriana, atro punto bien interesante y una obra, lo sé lo de Cigüeito, aquí en la Canal Imperial, vale, que lle, bueno, bien presionante, una cosa preciosa, sobre todo para la chenque nos pagó, y luego tema de la enchenería, y de las obras hidráulicas y tal, y es muy pincho de bien, no te os lo puedes perder, y bueno, pues esto yo lo parque de Valde Gurriana, vale, aquí una pineta bien pincha, para hacer una gambadeta, perastí, para la mosquera, y no te os olvidéis de lo matamosquitos, porque yo me lo he guisado, y me guisando fino, filipino. Hola, terriblivers, pues ya he guisado de Zaga, Torrero, La Paz, lo parque de Gran José Antonio La Bordeta, perastí de Zaga, y soy el no puen Arnal Cabero, el de los premios, jeje, jeje, jijiji, pues, pues hice, que hice este puen, que de aquí sale la baisadada canal, vale, pues esto contiene estando la canal, bueno, porastí, no sé si se veía, ya, bueno, vía un fascal de patez, jeje, qué mágicos, aquí, con esto el heraldo te fue un dominical, por lo menos, y bueno, pues también una zona muy pincha, porastí vía una pineta también, que jeje muy maja pa' fer correndo, porque jeje to' costericas y tal, y bueno, pues iso, otro puesto muy interesante de Zaragoza. La terriblivers, más en chinería, lo molín, y lo huello da canal de Casablanca, vale, porastí je la fuendos incrédulos, que también mereise moito la pena de Viller, y perastí de Zaga, je la canal, con to' lo suyo recorrido. Bueno, un puesto muy pincho también, y esto sí que je, perastí, tened lo que lleva la cámara de comercio, y todo eso, lo que lleva la antigua feria de muestras, y eso, y esta parte, también je muy pincha de Villeri, cargada de historia, la historia de la canal, je, entre exactos je, porque je una cosa muy pincha de todo lo que pasó en aquel siglo, donde lo han puesto en vista de la encherería, y también de la historia de Aragón. Venga, buenas noches, terriblivers. Hola, tiblivers, pues ya acabo, que cuáles sentimos no me queda memoria en lo móvil, aquí me he aturado una miqueta en la expo, en la zaga de Turadeta, en este despropósito que reafirmaron todas las collas políticas de Aragón, je, je, muy bien, chenios, ala, mal furrier, perras, bueno, pues a ti, a lo fondo lo pilar, me he estado por Casablanca, que creo que sí, me he tornado a cacerar, a la fin no ira también señalizado, pero bueno, la verdad es que me diis mucho la pena, me diis los reloj, que treinta y pico kilómetros, treinta y tres creo que han estado, pues eso, en un maitín de los fas, china chana, ya veis que me he ido aturando y tal, y con todo y con eso, me sobra tipo pa' feme ahora una bioreta, y bueno, pues eso, te di biliver, si esteis el anillo verde de Zaragoza, ya no continuo dando to' la brasa, porque ya en un rato ya plego en lo mismo puesto que he salido, en lo puen de fierro. Venga, que venga bueno, te di biliver, y ahora, la bioreta para hacer ver al logo.